El presidente del Consejo Nacional Electoral visitó Pastaza y en su agenda comprendió saludar a algunos de sus autoridades, entre ellas al alcalde del Cantón Pastaza, Germán Flores. Les pidió el apoyo institucional necesario para enfrentar el proceso eleccionario del 17 de febrero próximo. Luego habló de lo que se prepara para garantizar la transparencia y credibilidad en los resultados electorales. Respondió a la denuncia de Sociedad Patriótica contra la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República de contratar la difusión de un video calificado de difamatorio y campaña sucia en contra de su líder, Lucio Gutiérrez. Dice que de comprobarse alguna irregularidad, se sancionará. Según el INAMI se pronostica la reactivación a inicios de año del invierno en el país que podría afectar el normal desarrollo del acto eleccionario y para ello ya hay un plan de riesgo y contingencia. Hacemos en todo el país un levantamiento de los sitios, generalmente colegios, escuelas, locales públicos para realizar el acto electoral. Si está en riesgo de inundación, tenemos la reubicación. La prohibición que militares den seguridad al proceso en el pueblo quichua de Sarayacu, como sucedió en procesos electorales donde solo estuvo la policía, fue una posibilidad abierta en esta ocasión por Marlon Santi, dirigente histórico de esta comunidad y candidato a asambleísta por la unidad plurinacional de la izquierda. Personalmente diría que hubo un proceso que ya hubo acuerdos, la policía nacional estaba entrando. Creo que es el paso necesario para no tener más problemas. Al respecto, Paredes dijo que de solicitarse oficialmente ese hecho, se lo considerará. Pero como Consejo Nacional Electoral nosotros debemos ser respetuosos también de las necesidades de las comunidades. Si Sarayacu plantea, especialmente al CNE, que determinada fuerza pública sea quien con responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y una corresponsabilidad que consiguiente la comunidad, sea un acto democrático electoral y si siente en paz, no hay ningún problema. Para el próximo miércoles, el titular de la función electoral dijo que regresará a Pastaza para reunirse con las principales autoridades seccionales para coordinar el trabajo conjunto que se puede hacer durante el proceso en marcha.